Hey con la gente que da Monster Gaming y estamos en un nuevo video más en el canal y el día de hoy es un video un poquito más serio porque ha habido muchos rumores últimamente en la comunidad china especialmente que ya llegaron a nuestra comunidad, tienen que ver con Deya y creo que tenemos que hablar de esto seriamente porque cada que se toca el tema de Deya se genera esta discusión que ya tenía rato, tenía ratísimo que quería traerles un video sobre esto porque yo creo que me veo, ahora sí que atravesado Ok, eso se escuchó mal Me veo en esta encrucijada en medio de dos bandos que se la pasan peleando todo el tiempo y tiene que ver con Deya Ahora amigos, quiero agregar este pequeño clip extra porque este video en sí lo grabé mucho antes de la presentación de Deya donde ya se confirmó que sí va a estar en el permanente En este video voy a cortar esa parte donde decía que había rumores No, no, ya no son rumores, es realidad Deya va a estar en el permanente Eso mata cualquier esperanza que yo tenía de que la mejoren a futuro con sets o soportes de Fontaine porque Ojoverse hace esto de las mejoras con personajes que van a tener después reruns o sea que van a seguir saliendo en banners exclusivos pero en este caso la han hecho a propósito así He visto ahorita todavía que mucha, mucha, mucha gente muy enojada con este tema de que igual voy a tirar por ella hay gente poniendo memes de que pues se va a ir al permanente porque dicen que Ojoverse es racista y ante todo esto la gente dice pues qué importa, yo voy a tirar por ella porque este juego está muy fácil no es como que requiera tanto Sí, sí es fácil si estás muy avanzado si llevas ya un año o más farmeando y tienes artefactos buenísimos con cualquier personaje puedes matar jefes y el abismo, claro pero para personas que van comenzando en el juego necesitan personajes lo más fuertes posibles para no batallar con jefes, con la historia, etc o sea mucha gente se nos olvida esto que cuando vas comenzando el juego es completamente diferente en cuanto a artefactos incluso los sets de artefactos que recomendamos muchos youtubers son de 5 estrellas y cuando vas comenzando los sets que usas en realidad son los básicos azules y moraditos y así entonces no, no, hay gente que no está considerando el factor este que mucha gente que recién vaya comenzando y quieran a Deya van a batallar porque no es muy fuerte y no es muy óptima y es, es el detalle que, que entiendo que hay gente que se va por, por el aspecto waifu y entiendo pero, y yo lo haría si Deya tuviera un diseño que a mí me súper encantara como Yae cuando vi a Yae no me importó si era buena, si era mala, si se batallaba en jugar por las torres no me importó nada, yo dije, voy a sacarla y el caso de Ayaka, también mucha gente criticaba que su ulti, o sea los enemigos esquivaban su ulti muchos aspectos que la gente criticaba y a mí no me importó porque dije, me encanta como se juega, voy por ella Kazuha, igual la gente en su momento, aunque no lo crean decían que Kazuha era malo igual Zhongli cuando salió bueno, Zhongli si era muy malo cuando salió, después lo arreglaron pero el caso Zhongli, Kazuha, Scaramucci fueron personajes que en su momento se criticaron bastante y yo tiré por ellos a pesar de que me decían que no lo hiciera ¿y por qué? porque entiendo entiendo la gente que va por Deya pase lo que pase, los entiendo yo lo mismo lo hice por esos personajes que mencioné ¿por qué? porque Zhongli me encantaba el meteorito Kazuha, desde que salió me encantó como se jugaba esto de que atraía enemigos saltando su ulti, como se veían las hojitas Scaramucci vuela, o sea todo ese tipo de cositas que a mí me llaman la atención en cuanto a gameplay voy por ellos, sean buenos o no y entiendo, si te encanta como se ve Deya y como se juega adelante aquí no te vamos a decir que hacer o que no hacer y he visto demasiada gente enojada incluso en mis comentarios cada vez que hablo de Deya se menciona todo esto de es que que importan los números que es un juego single player y acá es donde les digo estoy en este bando a la mitad o sea estoy entre los dos bandos no estoy ni tan extremo a uno ni tan extremo al otro y es el bando waifu versus meta como sabrán estos dos acciones, dos divisiones de la comunidad siempre han estado presentes especialmente cada que hay un personaje que tal vez es bonita pero no es muy fuerte la gente que son fans del tema waifu van por ella por su aspecto y gente que es el fan del meta pues evidentemente no quieren tirar por ciertos personajes por sus números o como se comportan en el juego ahora me preguntan muchos piensan que yo soy 100% así de que metatard nos llaman y no realmente el detalle conmigo es muy simple yo he sido así en todos los juegos como Pokémon también hay un competitivo ahí muy fuerte y en Pokémon me vale 3 kilos de pepino la verdad yo en Pokémon agarro los Pokémon que más me gustan los más bonitos y ya no me fijo y ves, e ves nada de eso yo juego con lo que me gusta en Genshin pasa lo mismo pero el detalle es que acá evidentemente es más difícil de elegir este tipo de cosas porque acá estamos hablando que gastas a veces dinero a veces ahorros protogemas tiempo no es como en Pokémon los Pokémon son los atrapas y ya los entrenas pero acá sí es más tienes que pensar bien qué hacer con tus protogemas porque pues no o sea no son tan abundantes entonces tienes que economizar a menos que seas ballena que ese es otro tema que pues no y pues es el tema o sea qué pasa con Della es muy waifu sí y aquí es donde los fans de las waifus están pues se enojan cada que los youtubers hablamos de los problemas que tiene Della por ejemplo que tiene más multiplicadores que su activación Pyro es muy lenta que lo que es su ulti pues básicamente no te permite activar a Sinchu y Elan su ulti son como pues si da puños y esto pero es como una especie de cinemática que tú con el botón de ataque haces que haga más puños pero no cuentan como ataques normales entonces no vas a activar a Fish Shield no vas a activar a Sinchu no vas a activar a Yelan no vas a activar a Beidou y según se rumorea en un futuro tampoco vas a poder activar a Baishu que también va a tener ataques así entonces el detalle es este que como personaje su kit es incómodo y aquí no incluso aunque tuviera números malos porque mucha gente me dijo lo mismo de el Torotamundos que tenía números muy malos que era muy débil que para qué él tirara por él pero en ese caso bueno no es waifu pero yo apliqué la ideología que tienen los los fans de las waifu que es bueno tiré por él porque me gusta cómo se juega independientemente de los números ya con Scaramucci yo no me fijé en el meta igual con Yae que la gente la critica bastante yo tiré por ella porque igual en su momento ella no era tan meta porque no había adendro aún así era muy buena desde que salió pero la gente la criticaba y no la querían y yo no me importó me tiré por ella porque pues waifu está muy bonita y dije ok me encanta este personaje su diseño y todo y pues ahí la tenemos a Yae y así pasa en muchas ocasiones donde la gente se va más del lado de las estéticas y gente que se va más del lado de los números ahora tenemos casos milagrosos mágicos y bonitos donde ambas cosas van de la mano que hay personajes hermosas que pegan duro en el caso por ejemplo Jutao Raiden Yelan están muy lindas y pegan súper durísimo entonces ahí ambos bandos ganan pero cuando son personajes bonitas que no son tan útiles como Kandas o Deja si es donde la gente empieza con esta discusión lo mismo pasó con Kuki cuando Kuki salió no había Dendro y era un personaje que no era tan tan viable ahorita sí está rotísima con Dendro pero en su momento no y la gente también o sea los fans de lo que es las waifus pues sigan por su aspecto y es válido creo que ningún bando está mal el problema que yo veo acá es cuando se atacan mutuamente por sus gustos y ahí es donde ya se rompe esta paz que yo creo que al final de cuentas todos somos parte de la misma comunidad y no está como no está chido estar atacando ah es que te gustan las waifus ah es que a ti te gustan los juzbandos o ah es que a ti te gustan los números grandes en mi caso yo más que nada cuando comencé se me criticaba mucho porque no optimizaba nada yo jugaba pues también así tipo tipo nada más por la apariencia de los personajes y no me fijaba en artefactos no me fijaba en armas pueden regresarse a ver mis videos viejos no podía ni vencer a las flores a los jefes que son flores no podía ni vencer al lobo tenía que pedirle ayuda a mis amigos para que me vencieran a los enemigos el abismo no llegaba ni al piso 8 no ni al 6 creo me quedaba como en el piso 5 o 6 por ahí me atoraba o sea ni el abismo podía pasar mis personajes ni siquiera tenían artefactos decentes o creo que al principio ni artefactos tenían de hecho hice un video de top 25 errores o algo así y ahí hablaba de los errores que cometí no tenía ni siquiera armas correctas ni artefactos correctos mis personajes no pegaban nada pero yo me divertía jugando la historia y es válido porque también hay gente que es más casual y nada más quiere jugar la historia como si fuera un RPG entonces para estas personas de ella va a ser un buen personaje porque pues está bonita y no importa si no hace los grandes números igual la van a disfrutar en el mundo abierto no requieres tener a Eula, Juta o Raiden haciendo un millón de daño no en el mundo abierto pues tú vas con ella y ya de dos golpes matas a un Hillichur no pasa nada pero si es algo que cuando ya hablamos de que vas avanzando más en el juego y quieres optimizar más tu tiempo y recursos y sacar unos cuantos protogemas del abismo ya es donde empiezas a pensar un poquito artefactos en optimizar a tus personajes y es donde como que te absorbe todo este mundillo del meta y para quien se pregunte que es meta porque se usa mucho esta palabra y mucha gente ni siquiera sabe como que el contexto significa Most Effective Tactics Available o sea las tácticas más efectivas y esto aplica a Genshin aunque sea un juego single player aunque no tengamos leaderboards ni nada de eso aún así hay meta que es meta en Genshin bueno como lo dice la palabra las tácticas más efectivas para pasar por ejemplo el abismo más rápido para vencer a jefes más rápido para economizar tiempos en eventos para sacar las mejores puntuaciones y las mejores recompensas en eventos al final de cuentas jugar meta te beneficia a la larga porque consigues más protogemas y es algo que mucha gente al principio si es muy tedioso entiendo especialmente con los artefactos es un dolor en los huevos es horrible yo lo sé créanme llevo dos años jugando esto y me ha costado me le he sufrido tener artefactos y ni siquiera digo buenos decentes porque ni siquiera están tan buenos mis artefactos pero me ha costado mucho farmeo y ahora sí que lágrimas sudor y sangre pero sí o sea se ha sido mucho tiempo de estarle ahí traejardeando y es algo que a la larga al final de cuentas tú sientes como que ah yo logré esto y te sientes satisfecho y quieres seguir mejorando tus personajes tus composiciones y aquí va de la mano con el meta porque pues tienes que ver tu personaje favorito cómo va a rendir mejor tu waifu que tanto amas la gente que son nada más fans de las waifus también está chido que de repente si te metes un poco en eso puedes darte cuenta que tu waifu que tanto amas también puedes optimizarla y que te haga números grandes y poder pasar el juego más fácil y conseguir más recompensas si eres una persona que juega el juego como un RPG de aventura está bien también es válido no tiene nada de malo pero sí el caso de ella es algo que ha despertado mucho esto porque obviamente todo el mundo está de que vamos a esquipearla no tires por ella en este canal nunca les he dicho tiren o no tiren por nadie es les aconsejo yo les digo bueno este personaje me gusta es bueno yo les aconsejo que tiren por él yo les digo yo voy a tirar por este personaje hay gente que sigue como mi camino hay gente que va tirando por los que yo tiro porque tenemos gustos iguales y me encanta eso y compartimos como la misma emoción y veo sus comentarios y es bonito pero nunca he sido de estos youtubers que te dice así directamente este personaje es basura no tires por él porque al final de cuentas Genshin es muy fácil y puedes tú hacer hasta Bárbara DPS que haga ataques cargados de más de 100 mil o hasta más he visto unas burradas en youtube que digo yo wow y lo he testeado yo mismo mi Bárbara ha llegado a dar guamazos de hasta 100 mil vaporizados entonces sí sí se puede o sea hasta Bárbara Kiki cualquier personaje que tú quieras lo puedes buildear Aloy Amber quien sea y todos ellos pueden hacer números gigantescos si así lo deseas con suficiente dedicación y esfuerzo y simplemente es cuestión de cómo los construyas entonces no si hay personajes obviamente que son mejores que otros eso no se discute evidentemente se nota especialmente en el abismo hay personajes que son más rápidos más convenientes que te ayudan a explorar mejor que te ayudan a juntar enemigos mejor todo eso es estrategia y preferencias de cada quien pero si es como que tampoco puedo yo decirte no de ella es basura no tires por ella porque tenemos el factor que también no sabemos futuros personajes de Fontaine cómo se van a integrar con ella así como ha pasado con Jai con Kuki y ciertos personajes del pasado que ya hasta que salieron nuevos personajes en este caso nuevo elemento las ayudó bastante en el caso de ella no sé cómo podrían ayudarle porque su caso está muy complicado pero igual es una personaje lindísima y me encanta su combate se ve muy las animaciones son buenísimas es una lástima que Oyobers no sé por qué razón decidiera poner estos escalados divididos decidiera que su ulti no active o sea muchas cosas que Oyobers parece que hizo a propósito por alguna razón y muchos especulan que es esto que es porque la van a meter al permanente pero pues no sé porque incluso Tignari que está en el permanente es muy fuerte y se sabe Tignari está al nivel en cuanto a DPS de Alhaitam y de esto hay muchas comparaciones por ahí en Youtube o sea Tignari es un DPS muy bueno aunque la gente tal vez no le dimos esa oportunidad en su momento yo porque estaba ahorrando pero sí Tignari para ser del permanente es muy bueno entonces en el caso de ella pues eso no no veo yo el por qué directamente en lo que le hizo Oyobers de nerfearla y todas las cosas que le han hecho no sé exactamente qué trama con esto pero igual pues es una polémica que quería discutir aquí en el canal en qué en qué bando estoy les digo estoy en ambos bandos porque sí he sido he sido waifu tart como les llaman he sido waifu tart en varios casos como Yae y demás y también soy metatart en muchos otros casos pero a la vez yo mi política aquí es si el personaje me divierte si vibro con su gameplay si vibro con su diseño o su voz o animaciones tiro por él o ella y más que nada es con lo que tú te acomodes en cuanto a la jugabilidad como por ejemplo hay gente que odia los catalizadores yo odio los mandobles no me gusta lo lento que son pero hay gente que o sea cada quien tiene su manera de jugar y al final de cuentas es lo que te divierta a ti haz lo que te guste a ti y si quieres prefarmear por de ella y ir a por ella pues está bien no pasa nada sí quiero que me dejen en los comentarios ustedes qué son si son así full team waifu o full team meta yo insisto diría yo que soy un 60% meta 40% waifu me inclino más un poco por el meta pero también entiendo a los que les gusta el tema waifu y regresamos al ejemplo de escaramuch que no no es una waifu pero o sea sí muy divertido para mí no sé ustedes qué opinan pero escaramuch ir volando con él por el mundo lanzar poderes volando como si fuera goku eso me encanta es un gameplay que a mí me divierte muchísimo y sé que no saca los grandes números como otros DPS yo lo sé porque cuando lo uso tarda un poquito más en pasar el abismo pero igual con él he logrado pasar el abismo también entonces igual aunque no tenga los grandes numerotes es viable y con él se puede si lo llevas bien ahí con buenos soportes bien equipado puedes ahí liberar el abismo y los jefes y todo eso entonces no importa realmente pues que no sea tan tan roto al final de cuentas me divierte y es lo que si ustedes si les divierte de ella cuando salga su demo la prueban les gusta y se divierten tiren por ella ya si tienen las protogemas de sobra pero les recuerdo que si se viene después Baishu y pues más reruns y así y ya está muy cerca también Fontaine entonces es un tema a considerar por eso siempre yo menciono pros y contras para que ustedes también sepan cómo gastar sus gemas también por eso siempre les traigo leeks para que ustedes estén adelantados y sepan qué hacer o cómo ahorrar antes de tiempo o pre-farmear y ya ustedes tomarán su decisión si quieren tirar por de ella o no quiero que me queden en los comentarios van a tirar por ella no van a tirar por ella pero pues más que nada no se peleen no se ataquen seamos una familia bonita y unida porque pues es un tema muy no sé como que no le va a mucho sentido pelear por algo así hay cosas más graves en la comunidad que eso y lo sabemos ya lo hablamos en el video pasado con lo de Tignari el bueno con el actor de doblaje de Tignari Elliot entonces yo creo que hay temas más importantes en la comunidad a discutir que pelearnos entre nosotros porque si te gustan waifus o meta o lo que sea pero pues sí ese es mi punto de vista en cuanto al tema quiero que ustedes me dejen sus opiniones y esperemos ya después la siguiente semana se venga lo que es también ya el anuncio oficial de Oyobers donde muestran a Baishu y a Kabe y también ya cuando empiecen a salir las betas la siguiente semana tendrán ya ahora sí por fin un video con los ataques ya viendo como son números la actualización en Honey Hunter para que sepan todo lo que va a estar trayendo Baishu y Kabe pero todo eso pues viene ya en lo que es la siguiente semana espero que os haya gustado este video dejen su like suscríbanse aquí en la camarita para que no se pierdan futuros links de información y también quiero que me dejen en los comentarios que videos quieren que les traiga vi comentarios en el anterior que sí quieren que les traiga a Wills así que quiero que me dejen en los comentarios también que Wills de qué personajes quieren que les enseñe las mías yo sé que no son perfectas pero pues me funcionan y les puedo ahí comentar como tengo mis personajes así que nada nos vemos ahora sí se cuidan un abrazo gigante y bye